¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video y como pueden ver ahorita aquí yo tengo dos platitos y falta pues un invitado y ahorita lo voy a traer en cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Qué vamos a hacer? No, 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 es para el otro canal. ¿Yo no? Es para mi canal. Ah, bueno, pues. Ok, ahí va otra vez. Cinco, cuatro, estoy contando todo mal. Ya lo voy a poner a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No, 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 no. ¿De dónde andaba? Este, estaba en mi casa en el baño y de repente por así como el pantalón arriba. Pero, pues, qué gusto de aquí, ¿no? Qué gusto verte, qué gusto verte. Y en comida, pues, pero, luego, luego, no me estoy quejando, la neta. Es tu fuerte. Sí, sí, sí. ¿Ya lo conoces? Yo soy It's Me Twinkie, tengo un canal de YouTube dedicado a comida y otras cosas. Este, y, pues, como les digo, estaba en el baño en mi casa. No les voy a decir qué estaba haciendo. No, 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 no. Pero de repente, de repente parecí con el pantalón puesto aquí. Entonces, pues, bueno, la página del canal. Muchas gracias por invitarme. Y por eso es el reto de comida y, pues, Tocualitas. Y como lo he mirado que en sus videos le gusta mucho el picante y todo eso, pues, vamos a ver. Y, pues, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Desde que estuve en este canal. Ah. Lo siento. Yo también voy a aparecer algo. Espero que no seas la persona. Voy a aparecer la salsa para que vean cuál es la salsa y la puedan probar, si les antoja. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Este, me imagino que Tom va a dejar aquí abajo todo el pedo. Todo. Vamos a darle. Entonces, este, a la una, a las dos y a las. Wow. Sí, tienes poderes. Sí, tienes poderes. Sí, tienes poderes. Se llama Tepicor Extrapicante. Eh, por aquí me va a aparecer la foto. Estoy hablando con mi canal. No sé cómo está el pedo aquí. Sí, sí. Por aquí me va a aparecer la foto. Por aquí, por aquí. Por aquí, este. Este pedo está fuerte. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. De hecho, estaba llena, eh. Miren. O sea, todavía le voy a poner las últimas gotitas. Miren, las últimas gotitas para que miren. Miren. No tienen nada. No tienen nada. No tienen nada, ya. Ok. Ahí está. Entonces, el reto consiste en... Yo digo que nos ponemos protección. No, porque ya te vamos a poner guantes porque esta salsa, si está potente. Vamos a darle. 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 No podemos tomar líquido, ¿no? Hasta que se acabe Oye, ¿te falta tu servilleta? No ocupo servilleta, soy un pro en esto Creo que sí, no va a ocupar Si lo voy a ocupar, la aparecemos Ok, bueno, el que gane Va a subir Una foto ¿Cómo va a hacer la foto? Al que pierda, no, pues eso lo van a ver ellos Eso no lo vamos a decir para que mire Ahora sí que Si ya nos usiste ganas, porque aquí van a aparecer Y si no, van a estar en la caja de escuchar Todos lo aparecemos aquí, así que aquí va a aparecer Entonces Que nos diga tu producción, ¿cuándo empezamos? ¿Ya? Ok, vamos acá Cuenta de tres Una, dos, tres Una, dos, tres Quiero, Martina No me veas ¡Suscríbete a mi canal! ¿Se hace me caer en el ojo? ¿Todo esto? ¿Puedo hacer? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¡Ey! A ver No, lo siguen comiendo ¿Lo voy a dar porque siguen comiendo? Quiero que vean esta alita quiero que vean esto Tomasín ¡Eh! No dijimos que estaba ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡No lo puedo pegar! ¡Es mi canal! ¡Ahí está! ¡Muere! Yo nomás quiero que pase en la cámara. Ya en 2 minutos, sí. Ya. Tronólogos, espero que no sea mi diente. ¿Lo escuchaste? Ay no manches, tengo tan chido. Se me pasan todos los labios. ¿Qué, ya? Ya. Ya, ya me gané. Pero, ¿te va a estar así? Mira, te va a estar pelones. A ver, sí, también. No, a ver. ¿Qué pasa si el interventor de la Secretaría de Educación Pública? A ver. Porque es Secretaría de Educación. Un interventor. Lo que sea. El que nos diga. Ok. Es más, ustedes van a decidir. Ey, sí es cierto. ¿Quién ganó? Ahorita que pase la cámara y en los comentarios de ustedes dicen, ¿sabes qué? No, pues ganó Twinkie. O ganó Tomás IN. Porque si no estás IN, ¿estás SAO? Estás SAO. Me gusta tu eslogan, eh. Me gusta tu eslogan. Están chilosos, pero sigo comiendo porque estoy haciendo trabajo, la neta. Están recaladas, ¿no? Espérame. Yo pensé que me quedé mal. No llorando porque me emocionó que voy a ganar. Mira. Toda la gente de Tom nos dan así, sean justos. Así de alumnos, ustedes. ¿Qué quieres decir? Voy a poner el suyo mal, se ubica en mi cabeza en estos días, así que... No sé esto. Tus días. ¿Qué? 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 No estaba comiendo nada ya. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. A ver, vénganse, vénganse para que voten por ustedes. A ver. No pueden dar promoción, no pueden dar promoción. Este, más que nada, estos huevos están limpiecitos, miren. O sea, no voy a poder comer el callito. Si pudiera me lo comería, pero no puedo. Pero quiero que sean justos y equitativos, ¿sale? Miren este. Si se pueden dar cuenta, miren. Pensé que era un reloj. Miren, nada, eran limpios. Dale la vuelta, ¿ya no? No, no es que sea mi canal, pero creo que la neta gané. ¿Qué pasó? Sí, bueno, bueno. ¿El público aquí qué dice? No, que diga el público. Yo no sé, pero yo escucho el Twink. No sé si sea yo nomás. Yo escucho. No sé si el Chile que ya no me digas. Yo no sé si el Chile que ya no está nulgando la vista. En fin. Y bueno, pues, espero que les haya gustado el video. Esto es todo por hoy. No estamos enchilados. Bueno, ni la cámara me puede apagar. No, la neta, muchas gracias por haberme invitado, Tom. Muchas gracias por haberme invitado. Está muy curada tu canal. Me la pasé muy bien. Síguelo. Aquí voy a poner su... Suscríbase. Su... Espero que por aquí aparezca el botoncito de suscribirse. Porque si no, fraude, ¿eh? Fraude aquí. No, va a aparecer en la cajita de descripción. Voten por mí. Voten por mí, si quieren. Voten por ya saben quién. ¿Ok? Si no quieren un cambio, voten por su profe. Si quieren un cambio, es su calificación. Si quieren un combo. Si quieren un combo. ¿Alguien tiene hambre? Si quieren un cambio, voten por ya saben quién. No, gracias por haberme invitado. No, tú, gracias por venir a este reto que, pues, yo pensé que me ibas a ganar, pero... Pero... Es más, todos van a estar votando, ¿eh? Vamos a dejar dos votaciones en Instagram y en YouTube. Igual en los comentarios. Y también vayan a su canal de YouTube y te van a escribir ahí, la neta... Hey, pónganme... ¿Paraíste? Ni modo. No. Quiero que pongan esto, si van a visitarme en mi canal, quiero pongan... Hashtag Twinkie... Perdiste. ¿Ganó? Yo sí perdí. Ató. No. Pongan... Hashtag Twinkie in. Así pongan, para que vean que estoy in. Ponganle como quieran, pero ponganle que vienen de parte de Tom. Y bueno, pues, ya saben, si no es tan in, está... Out. Nos vemos. Bye.